Ante el crecimiento del cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres en el país, organizaciones no gubernamentales y Fuerza Rosa realizarán una caminata de concientización que saldrá del Muelle de Ultramar, recorrerá a la Quinta Avenida y culminará en la Plaza 28 de Julio este viernes 19 de octubre a partir de las 5 de la tarde y donde ya 200 personas se han inscrito. El presidente de la Asociación de Oncólogos en Quintana Roo, Dr. Ricardo Ramos Solís, explicó sobre la caminata de concientización a la población para que entiendan que el cáncer de mama ha superado al cérvico uterino, que durante décadas ocupó el primer lugar en muertes por este padecimiento en el país. En general puedo decirle que la población quiere saber de salud, desea saber de salud, pero la llenan de información de otro tipo, política, etc. Y respecto al evento de nosotros que estamos organizando, la respuesta está siendo muy buena, muy positiva. ¿Qué tanto ha aumentado, doctor, el cáncer de mama aquí en esta región? Notablemente. En nuestro país ha aumentado notablemente, ya rebasó al cáncer cérvico uterino y en nuestra región también está agarrando el primer lugar. Habló sobre la prevención en estos graves padecimientos y resaltó que el estilo de vida juega ahora en contra de la misma comunidad en muchos de estos casos. El estilo de vida. Y si hablamos de estilo de vida, ¿a qué me refiero? Poco ejercicio y mucho carbohidrato. Especialmente carbohidrato, el simple, el azúcar, la miel, etc. ¿Cuál sería su recomendación para nosotros, los ciudadanos? Que haga por lo menos 30 minutos de ejercicio diario, que disminuyan lo más posible el pan, el azúcar, la tortilla, todo lo que son los alimentos cargados de carbohidrato simple. ¿Por qué le llamamos simple? Porque el carbohidrato complejo es el que viene en las frutas, en las verduras, como el chayote, como el camote, y que incremente su cantidad de grasas, grasas de fina calidad, como es el aguacate, la nuez, la avellana. Reitero la invitación a hombres y mujeres a que asistan a esta caminata, en donde se informará en relación a este y otros padecimientos generados por el cáncer. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.